No tengo suficiente valor. Incluso si lo tuviera, no sé cómo resultará. Permíteme darte un consejo, amistos. Tienes que decírselo sin rodeos, así. ¿De verdad? Exacto. Si lo piensas demasiado, no podrás decidir si deberías enviarle una carta, o llamarla, o mandarle un mensaje. No seas así, no lo pienses. Entonces dices que debo decirle. Exactamente. De acuerdo. Me he enamorado de ti. Eso es. Me he enamorado de ti. Sí, hermano, lo dirás así. Me he enamorado de ti. Lo estás haciendo bien, hermano. Sea quien sea, se lo dirás así, con esa persuasión. Ya lo estoy diciendo. Me he enamorado de ti, Eugenio. Vamos, vámonos. ¿Qué estás haciendo? Déjalo. ¿De qué estás hablando? Ven aquí. Ven aquí, Ekim. Suéltame. Escúchame. ¿Qué hacen? Escúchame. Suéltense. Ya, basta. Ganat. Ganat. Voy a destruirte. Eh, tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? Señor Suleiman, ¿qué hace este maniático en la escuela? Pregúntale, Ekim. Ella te dirá. Ella insistió en que se quedara, aunque yo dije que era un criminal. Se te dio una segunda oportunidad. No la aprovechaste. Ahora, lárgate de aquí y no regreses. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado, ¿oíste? ¡Lárgate! ¡Ya lo harás! ¡Que me vayas! ¡Lárgate! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.